Avanzamos entonces con el inciso 8. Dice, el que cometiera defraudación sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante. Bien, este delito se lo conoce como defraudación por supresión de documento. Los tres ardides específicos que señala el tipo penal son la sustitución, el ocultamiento y la mutilación. ¿De qué? De un proceso, expediente, documento u otro papel importante. Bien, el tema que debe quedar claro es que yo a través de esta conducta, lo que hago, por eso se trata de una defraudación, logro que la víctima entre en error y se produce a través de ese error el perjuicio patrimonial. Cuando se habla de proceso, lo estamos refiriendo a cualquier proceso judicial, sea civil, sea comercial, sea penal. Cuando hablamos de documento, estamos hablando de los documentos firmados, firma tradicional o firma digital. Y cuando se habla de papel importante, son documentos no firmados, pero que por sus características, por eso la calificación de importante, es la que explica el error de la víctima y la disposición patrimonial. En cuanto a los sujetos, cualquier persona puede ser el sujeto activo de este delito y el sujeto pasivo es el que se perjudica patrimonialmente por la maniobra de la sustitución, ocultamiento o mutilación de estos elementos. Obviamente es que requiere dolo y dolo directo. Pasamos entonces al inciso 9, llamado o conocido como estelionato. Dice, el que vendiere o grabare como bienes libres los que fueran litigiosos o estuvieren embargados o grabados y que vendiere, grabare o arrendare como propios bienes ajenos. Bien, vamos a separar este artículo en dos partes, van a ver que se está refiriendo a dos situaciones diferentes. En la primera parte del tipo penal, está referido a vender o grabar como bienes libres, bienes que en realidad están, como dice el artículo, Están embargados, grabados o resulten litigiosos. Litigiosos implica que hay una controversia con esos bienes. Están en juicio para determinar cuál es quien tiene el mejor derecho sobre esos bienes. Embargados, embargados, el embargo debe estar efectivamente trabado. O grabados, o sea, hay un derecho real sobre esos bienes, como puede ser una hipoteca o una prenda. Ahora, cuál es el problema, que esos bienes estén en litigio o que estén grabados o que estén embargados. No, el problema es que el sujeto activo omite decir la verdad, oculta, y los está vendiendo o grabando como si estuvieran libres, como si sobre ellos no pesara ninguna situación que los torne problemáticos. Esa es la cuestión. Entonces, ese ocultamiento de estas particularidades es lo que le va a provocar un perjuicio al sujeto pasivo, porque no es lo mismo adquirir o recibir un bien libre, de libre disponibilidad, que si está embargado, grabado, etc. Y la segunda parte dice, vendiere, grabare o arrendare, son relaciones jurídicas donde se crean efectos jurídicos entre las partes, en este caso de adquirir el dominio, o hacer un derecho real sobre ese bien, o un derecho personal, como es la locación, el arrendamiento. Bueno, pero acá qué pasa? Otra omisión, dolosa, obviamente, del sujeto activo, que lo está haciendo como si esos bienes fueran propios. y resulta que esos bienes son ajenos, o sea, pertenecen a otra persona, otro sujeto, es el titular de derechos sobre esos bienes. El sujeto activo oculta esa circunstancia y procede a venderlo, o a grabarlo, o a arrendarlo, cuando en realidad no tiene ningún derecho para hacerlo. Bien, se dan algunas discusiones interesantes en este delito, que es cuando el propio ladrón, o sea, el sujeto activo del delito de hurto o robo, en cualquiera de sus variantes, luego de producido el apoderamiento, la sustracción, procede a vender el bien. Acá se abren dos posturas. Una postura que sostiene, mire, todo lo que el ladrón haga después de consumado el delito de hurto o de robo, son actos impunes, porque ella tiene la disposición del bien, y dentro de el concepto mismo de hurto o de robo, está después graduado en la pena por ser un delito consumado, lo que el ladrón haga de ese bien, o sea, que lo rompa, que lo regale, que lo venda, que haga lo que se le dé la gana, porque ya el delito está consumado, y él es el que decide qué hacer con la cosa robada. Primera postura. Segunda postura, que dice que son cosas independientes, que el ladrón sustraiga, no lo autoriza a que después mienta y venda esa cosa como si fuera propio. Son hechos independientes, y por lo tanto hay dos delitos, el delito de hurto o robo en concurso real con este delito, porque está vendiendo como propio una cosa que es ajena. Vamos al ejemplo. Yo sustraigo, hurto, una bicicleta, me la llevo a mi casa. A la semana voy y me encuentro con una persona conocida que me dice ¿sabes qué linda bicicleta? Sí, la estoy vendiendo. Ah, no me diga, sí, la estoy vendiendo porque realmente ya me voy a comprar otra mejor, pongo cualquier excusa. Ah, ¿y cuánto la vendes? La mando a mil pesos, bien. Bueno, dame, te la compro. Según las dos teorías, habría, para la primera teoría, nada más que el hurto o el robo. Todo lo demás está dentro del contexto, son lo que se llaman actos impunes por haber quedado dentro del marco del primer delito. Para el segundo habría dos delitos, hurto, porque yo los sustraje, y el segundo delito que es este estereonato por haber vendido una cosa ajena. Yo le oculto a esta persona conocida que la bicicleta en realidad no es mía, sino que me la robé, que el dueño la está buscando por todos lados. Bien. También puede darse el caso en este delito, también discusión interesante, es si puede haber un concurso, ya no con el hurto, sino con el encubrimiento. A ver, vamos al mismo ejemplo. yo sustraigo la bicicleta, pero a su vez yo se la doy a una persona, sabiendo esa persona que yo la sustraje, o sea, que era, que es un bien mal habido. al recibirla se produce el delito de encubrimiento, estar recibiendo un objeto mal habido, sabiendo que lo es. Y esta persona, el encubridor, a su vez, lo vende a otra persona. Bien. esta tercera persona que es de buena fe y adquiere la bicicleta, después, cuando aparezca el dueño, evidentemente, cuando se descubra, va a ser el perjudicado por haber adquirido un bien de otro sujeto que en realidad no era propio, sino que era sustraído, robado, hurtado. Y por último, ¿qué pasa si el tercero que recibe la bicicleta sabe que ese bien es de un delito, proviene de un delito, de un hurto, de un robo? ¿Hay igualmente esterionato, defraudación o es una cadena de encubrimiento? Bueno, yo creo que estamos ante una cadena de encubrimiento, ¿qué quiere decir? Que acá no puede sentirse defraudado quien sabía o sospechaba que ese, esa bicicleta, ese bien provenía de un delito. Entonces, ya no estamos frente a un, una defraudación porque la defraudación implica siempre la buena fe de una de las partes, en este caso, del sujeto pasivo. entonces, si una persona hurtó, la otra persona la recibió sabiendo que era proveniente de un delito y hay una tercera persona que recibe el bien, la compra, esto es muy común cuando, cuando se compra en la calle sin conocer mucho a la persona, elementos que uno tranquilamente puede sospechar que proviene de un delito. imagínense que si yo voy por la calle me encuentro con una persona que apenas conozco y me está ofreciendo una bicicleta que sale 100 mil pesos me la está ofreciendo a 10 mil pesos yo tengo que sospechar que algo raro hay y después no puedo decir ah, me engañaron yo pensaba que era de fulano de tal y que en realidad me la estaba vendiendo y era él el dueño y podía vendérmela ¿quién va a poder a mí creer que yo estoy comprando una bicicleta de 100 mil pesos en la calle a una persona que conozco o no conozco y la estoy comprando a un precio irrisorio? entonces ahí no estamos frente a este delito estamos en realidad ante una cadena de encubrimientos acá en el delito de la segunda parte de este delito donde se está castigando a quien venda grave o riende una cosa ajena supone que el sujeto pasivo es un sujeto de buena fe y que lo están engañando seguimos el artículo 10 perdón no es artículo inciso 10 dice el que defraudare con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos bien queda claro vuelvo al delito anterior perdón a este leonato que obviamente es un delito doloso y requiere dolo directo y la consumación se produce cuando efectivamente en ambos supuestos se produce perjuicio patrimonial seguimos ¿qué es esto de la defraudación sobre el texto de remuneración? una persona está prometiendo a otra que su intervención a través de su intervención va a poder lograr que ese juez o funcionario obtener algo de ese juez o funcionario que necesita la otra persona esto tiene no se confundan ciertas similitudes con lo vamos a ver espero con el cohecho o el tráfico de influencias pero es diferente en aquellos casos cohechos de tráfico de diferencias son delitos donde está relacionada la administración pública acá es un delito de estafa el sujeto activo promete o dice que va a obtener algo de un funcionario público a través de una supuesta remuneración si es supuesta es que no existe si existe no estamos frente al delito esto es todo un globo de humo no hay nada cierto en la conducta del sujeto activo que está engañando al sujeto pasivo y si yo voy a obtener que el juez o el funcionario haga determinada cosa pero hay que dar unos manguitos hay que ponerse con esta platita el sujeto pasivo confía en lo que le dice el sujeto activo y le da esa plata pero esa plata a donde va a los bolsillos del sujeto activo porque si va a los bolsillos del juez o de otro funcionario estamos hablando de otro delito estamos de acuerdo acá estamos delito es defraudación estafa y necesita un sujeto activo que engaña al sujeto pasivo como lo engaña a través de esta mentira mira te voy a conseguir te voy a hacer esto pero necesitamos poner esta plata la promesa es que la remuneración la entrega de dinero dinero obviamente que también no corresponde entregar porque si corresponde entregar pues se trata de una tasa retributiva de un impuesto de lo que sea no estamos frente al delito acá tampoco corresponde entregarle esa suma a ningún juez o funcionario cuando se habla de juez es un juez del poder judicial y también se ha entendido que están incluidos los jueces de carácter administrativo como puede ser el juez de paz y empleado público bueno empleado público está relacionado a la definición común de empleado público que surge del artículo 77 del código penal es un delito doloroso que requiere dolor directo y también la consumación del delito se produce cuando está presente el perjuicio patrimonial inciso 11 otro de los delitos difíciles si se quieren de estas diferentes formas de defraudación fíjense ustedes es largo vamos despacio presten atención el que tornare imposible incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento en las condiciones pactadas de una obligación referente al mismo sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien aunque no importe enajenación sea removiéndolo reteniéndolo ocultándolo o dañándolo siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otros por un precio o por una garantía bueno este delito bastante complejo se llama desbaratamiento de los derechos acordados bien capaz que conociendo o recordando el origen de este delito por qué fue colocado introducido este delito en el código podemos entender un poco más nace con las estafas que en una época se produjeron en el país por la venta de inmuebles en cuotas ¿qué pasa? se ofrecía un inmueble un terreno una casa a pagar en cien cuotas ciento cincuenta cuotas la persona iba pagando todos los meses la cuota pero que pasaba inescrupulosos empezaron a realizar las siguientes maniobras vendían los terrenos los inmuebles a sucesivas personas y obviamente se creaba una situación de que había cuatro cinco diez compradores sobre el mismo inmueble después terminaban a lo mejor escriturándolo ese bien a el último de los compradores y todos los demás quedaban en la lona en la calle perjudicados por la maniobra entonces se empezaba a discutir a ver qué es una estafa esto una defraudación pero o es un incumplimiento contractual si es un incumplimiento contractual estamos dentro del ámbito civil las partes que se sienten perjudicadas tendrán la posibilidad de iniciar acciones por daños y perjuicios no decían otros pero esto va más allá de un incumplimiento contractual acá yo estoy prometiendo a una persona que le estoy vendiendo un terreno al cual después voy a escriturar pero en el transcurso de ese tiempo lo estoy vendiendo dos o tres veces más y sucesivamente bueno esta discusión provocó que los legisladores introdujeran este delito que se llamó desbaratamiento de los derechos acordados ese es el origen de o la historia de este delito teniendo en cuenta eso a lo mejor podemos entender un poquito más las características del tipo penal obviamente que son abusos de confianza y afectan la buena fe que debe existir en el trato comercial el primer verbo que vemos acá típico es tornar tornar que imposible incierto o litigioso determinado 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 determinados derechos fíjense que en este contexto el verbo tornar está relacionado a que convierte en irrealizable lo que el sujeto pasivo del delito pretendía que en este caso del ejemplo que antes les daba era hacerse con el inmueble escriturarlo y que esté a su nombre lo torna la maniobra del sujeto activo torna imposible llevar adelante esa esa conducta el el verbo el verbo típico es tornar tornar que ese derecho como como incierto ya dijimos como imposible como incierto o como litigioso imposible será como yo les decía en el ejemplo si ya lo escrituré a nombre de otra persona la posibilidad de que yo adquiera ese bien resulta imposible no va a poder jamás no voy a poder jamás ser dueño del inmueble incierto incierto es que existen dudas sobre la posibilidad de que yo pueda ejercer derechos sobre ese bien como por ejemplo que antes de escriturar esta persona lo hipoteque y yo me encuentro cuando voy a escriturar con un bien que se encuentra hipotecado y obviamente crea esa incertidumbre sobre los derechos que tengo sobre ese bien y el último supuesto es que sea litigioso litigioso implica que va a haber situaciones situaciones que voy que van a poder dilucidarse solo a través de un proceso judicial y es para eso yo no hice ese arreglo convenio con la persona con la que me está vendiendo o yo estoy recibiendo algo de esa persona no es para ir a juicio y esa persona hace que por conductas posteriores haga que esos derechos únicamente van a poder ser dilucidados a través de un proceso judicial ¿cómo se logra cómo se logra esta situación todo este estos ardides y estos engaños a través de otras otros verbos que están con posterioridad a tornar imposible litigioso el 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 derecho fíjense que nos habla de remover remueve dice remueve es trasladar de un lugar a otro el bien o lo retiene no lo muestra no lo retiene no lo entrega mejor dicho lo retiene y no lo entrega cuando era su obligación entregarlo o lo oculta o sea lo esconde no lo muestra para que yo no pueda ejercer mis derechos mis derechos y por último también la otra opción es que lo daña lo daña en forma total o parcial y de esa manera lo inutiliza para el fin que yo lo necesitaba hay una controversia que yo la menciono así por arriba para que ustedes eventualmente la profundice es que se entiende por la palabra bien acuérdense en el texto dice sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien bien cual es la discusión la discusión es que para cierto una parte de los autores el concepto de bien se está refiriendo a bien bienes materiales bienes materiales mientras que para otro grupo también abarcan aparte de los materiales los bienes inmateriales o sea pueden ser objetos de este delito para este segundo grupo tanto bienes materiales como bienes inmateriales ¿Quién debe ser el sujeto pasivo? obviamente el que primero acordó o dio derecho al sujeto pasivo y luego por todas estas formas que acabamos de ver lo perjudica acuérdense que acá siempre debe haber dos relaciones jurídicas enfrentadas superpuestas y que estas relaciones jurídicas son las que provocan el perjuicio una relación jurídica primero entre dos sujetos el sujeto activo y otro y otra persona y después hay otra relación jurídica entre el sujeto activo y otro sujeto esta relación una o varias más pero por lo menos dos esta relación es la que va a provocar que esos derechos que tenía el sujeto pasivo de la primera relación se encuentren en situación de afectar la posibilidad de ejercer los derechos sobre ese bien como antes explicaba porque si yo vamos al ejemplo del terreno si yo lo voy vendiendo sucesivamente y al final hago la escritura y la venta al último de los compradores queda en el medio todos los demás compradores por boleto de compra-venta perjudicados porque nunca van a poder obtener ese bien que habían adquirido del vendedor vamos con otro ejemplo con el ejemplo de un auto simple el auto es mío yo soy titular de un auto y hoy se lo vendo por boleto de compra-venta a a a bien a firmo de compra-venta conmigo y yo me comprometo que dentro de un mes vamos a ir al registro del automotor y ahí firmamos el 08 todos los papeles para que sea el nuevo dueño del auto en la interina en la semana en esa misma semana voy y se lo vendo a B el mismo auto y voy con B al registro automotor y lo escribo y B muy contento es el nuevo dueño del auto y que pasó con A se quedó sin el auto y ya lo había pagado y jamás va a poder jamás va a poder ser dueño de ese auto porque si el auto está vendido a otro por eso se habla de desbaratamiento de los derechos acordados ¿se entiende? porque yo le doy derechos a una persona pero le desbarato esos derechos hago que sea imposible la realización de esos derechos por otro acto jurídico posterior uno o varios actos jurídicos posteriores por lo menos debe haber un acto jurídico posterior y entonces esta persona queda el sujeto pasivo con un perjuicio patrimonial evidente bien esto es uno de los pocos delitos de defraudación que la doctrina admite el dolo eventual así es hay algunos autores que no que siguen insistiendo que por ser una defraudación requiere dolo directo pero hay autores que sostienen que por las particularidades del delito de desbaratamiento yo a lo mejor no estoy con plena seguridad de que estoy provocándole un perjuicio o defraudando a la persona y resulto indiferente lo sospecho pero soy indiferente digo bueno me importa muy poco si lo estoy embromando y perjudicando o que se las arregle no importa dolo eventual y es admitido el dolo eventual en este caso elito tengan en cuenta y acuérdense que Gustavo Vitale no está de acuerdo con el dolo eventual en ningún delito para él hay dolo asimilable a dolo directo o si no en el otro extremo estamos frente a la culpa bien tengan en cuenta ese detalle lo que yo le estoy diciendo es lo que opinan otros autores otros autores que afirman que en este delito en particular es admisible el dolo eventual vamos a ver Gracias.